Hola, soy Conchi Fernández, asesora TIC del Centro Autonómico de Formación e Innovación de Santiago de Compostela. Los asesores realizamos numerosas tareas en distintos campos, entre ellos los programas de formación en centro, los famosos PFPPs. Para saber un poco más de su desarrollo, vamos a ver un pequeño resumen de su ciclo. Gracias por ver el video. 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 En tercer lugar, sería un acompañamiento en el seguimiento de la ejecución del programa y por último, en la evaluación y en la mejora del programa, así como la revisión de las necesidades del centro para un futuro. No es fácil, pero un buen diseño y una asesoría adecuada pueden construir las sólidas bases de un gran PFPP.